Muy buenos días. La verdad es que me ha sorprendido sobremanera ver a Chelo cabreada, pero cabreada como una mona amazónica. Se cabreó con la presentadora, con Carlota Corredera, se cabreó con Kiko Hernández, con Mila Ximénez, bueno, bueno, bueno. Algo inaudito, algo casi inédito. Bueno, Chelo García Cortés deja de ser por unos segundos un mueble. Es verdad que le acusaban de que, bueno, había cambiado un poco su opinión respecto a Kiko Matamoros, primero apuntándose a la teoría de que sí que había cobrado, luego de repente dice que ya no, que no, que no ha cobrado. Pero bueno, insisto, es un paso. De repente Chelo García Cortés igual no es el mueble del que tanto nos habían vendido. Ya veremos a ver si esto continúa o fue un simple acceso de locura transitoria propia del verano y de repente se le cruzó el cable y se puso como el bicho del pantano. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz miércoles.